Mejores jugadas de la reanudación nada más del partido, aquí se reanuda, Vergara la manda, la soltaba Donaldo Morales y en dos tiempos se quedaba con la pelota, con un social sol que se paró bien, que cometió muy pocos errores y que termina perdiendo sobre la hora de una forma agónica. Aquí vamos a ver a Rubilio Castillo, disparo arriba. Sí, buena jugada por parte de Rubilio Castillo. No se le estaba dando al cuadro motagüense el partido, mucha presión, muy bien las coberturas en defensa del social sol, ese disparo que al final desviado de Wilmer Crisanto. Sí, se marcaba una falta inexistente de mi juicio, ahí quedaba el balón picando, Rubilio había quedado atrás y aparecía Wilmer Crisanto que después saldría expulsado en el partido. Esto fue parte de lo poco que generó el social sol en el partido, este remate que se iba arriba teniendo como protagonista a Christopher Urmeneta que fue desde ayer y hoy la figura de este equipo. Vamos a ver esta jugada en gran velocidad, llega Félix Crisanto. Muy forzado, ahí ya para dar el pase, buscar la recepción. Sí, complicado, ¿no? Queda en corto la pelota para Donaldo Morales, después una jugada de Wilmer Crisanto, el centro y el cabezazo de Rubilio que se iba afuera. Lo había estado buscando Rubilio Castillo, aquí uno de los muchos intentos que iba a tener en el partido. Esta fue buena para Félix Crisanto. Ahí pedían una mano, según podemos entender, ahí sí, si hay una mano ahí. Me pareciera, aquí va a recuperar. Y esta es la jugada que le cuesta la expulsión, para mí está expulsado correctamente Wilmer Crisanto. Va con una fuerza excesiva y el árbitro termina expulsándolo. Una entrada muy fuerte contra Christopher Urmeneta. Y esta es la jugada del gol. Le pega Pucheta. Qué golazo. Y de qué manera logra marcar en tijereta Román Rubilio Castillo. Es un golazo, la verdad. Se jugaba, ¿qué? 95 minutos de partido y aparece Rubilio Castillo con esa tijereta espectacular para darle el gol del triunfo a Motagua y llevarlo a la cima. Es líder del campeonato, el conjunto azul. Y ahí, en el momento de la dedicatoria, se va a gritarlo ahí con la grada. Y cuando el señor José Ramírez decía, final del partido. Así finalizaba el partido las mejores.